Pues esta, que es, digamos, su última puesta en escena. Aquí está. Ahí va. Requebran a mi paso, olé por esos ojazos y esa cara de alelí. Bajo la luz, abril año, me paseo por Madrid. Cuando pasas, garbosa, por la latina, presumiendo de guapa, olé, que sí. Los chavales me dicen, olé tu madrelina, por tu gracia chiquilla, tú eres madriba. Bajo la luz, abrileña, me paseo por Madrid. Soy muy madrileña, un mantoncillo, pasodobles y clavel. Soy muy madrileña, un modistilla y bautizada en San Andrés. Soy muy madrileña, y por eso, y por eso estoy aquí. Esta noche, fuera apenas, limonadas, barquillos y anís. Esta noche, de verbena, brindaremos por ti, mi padrín. Soy muy madrileña, chocolate, farolillos y chocis. Soy muy madrileña, aprendiza y modistilla en chamería. Es muy madrileña, y por eso, y por eso estoy aquí. Soy muy madrileña, va por ti, va por ti, mi madrín. Soy muy madrileña, va por ti, mi padrín. Soy muy madrileña, va por ti, va por ti, va por ti. Gracias.